Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo y hoy os traigo a Fran Cohen Muchos me pedíais un challenge con él ya y aquí os lo traigo, pero necesito a una segunda persona O sea, una tercera persona, uno, dos, tres, esa persona es Jos Huertas Vamos a explicarlo, Fran y yo tenemos aquí como una tableta de madera con plastilina que he comprado ¿Vale? De diferentes colores Pero aquí tenemos aquí a Jos, Jos no va a hacer el challenge con nosotros sino va a ser el jurado Le he pagado para... Eso es importante Sí, porque necesitaba un jurado internacional ¡Guau! Antes que nada tengo que deciros que tenéis que pasaros por el canal de Franco Oye, me asisto con la mano Porque hicieron un vídeo juntos el otro día, martes, Super Challenge Que tenéis que pasaros porque está muy guay, os lo dejaré por aquí abajo Y bueno, el challenge de hoy no sé cómo se llama porque yo lo he visto en inglés y tiene un nombre un poco extraño Pero da igual, plastilina... De colores El challenge de... Plastilina challenge ¿Y fin? ¿No? Plastilina challenge Animales Tenemos aquí un bol con muchos animales apuntados Y Frank y yo pues cogeremos cada uno uno Y entonces tenemos 20 segundos para en nuestra tableta hacer el animal con el color que elijamos De todos los colores podemos elegir uno Lucharemos por ese color que queramos Y cuando acabe los 20 segundos que él nos contará Él va a decidir qué animal hemos hecho Si lo ha acertado es que lo hemos hecho bien Ganamos un punto Si no lo hacierto es que lo hemos hecho mal Vamos a dejar a plastilina por aquí Encima La cámara está ahí volando Así, así, así está bien Y ahora pues vamos a coger un animalito y vamos a luchar por el color que necesitemos Para nuestro animal Escúchame, ¿yo tengo que puntuar? No Ah, vale, ¿yo sí o no? No, tú tienes que decir esto es una ballena y te diré no es una foca Y dirás pues mal, lo he hecho Vale Me estoy muy nervioso Espérate Tres, dos, uno, ya ¿Cómo no? Esto está demasiado duro Tres, dos, uno, tiempo Qué bonito me ha salido ¿Qué es eso? Es arte, es arte, es arte Es escultura Mierda mío, qué bien hecho está Voy a intuir un poco lo que hay Perdona Eso es una mierda que es súper fácil, tío, no me jodas No, vale, vale Es una anguila Punto para mí Es una p*** tranquila Y esto Obvio Hombre, yo lo sé Supongo que será un perro No O un cangrejo No, no Es un león Un puto cangrejo, ¿de qué vas? Un león Toma Se nota que tiene la cabeza de león, tío, con todo el pelo Sí, pero es un martillo Mira, es un martillo Me estás contando Mira, es que no ha ticado aquí la pata Sí Te parece que me he puesto muy nervioso Que yéndolo, vea Hola, sí, claro A ver qué color ¿Qué color que es? Mira, aguanta Tres, es imposible Dos, uno Eh, me da igual el color Amigos, chicos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué es esto? ¿Eh? Hola, parece un poco que... Hola Me pongo a ser muy bien Esta es mi obra de arte Eso es... Uy, hola Y esto es... Presenta tú Porque te la he pedido de presentar yo Mira, qué guay Es obvio lo que es No me lo voy a decir Voy a ir con el de Fran primero Yo creo que eso es... Es un conejo Bien A ver, al ver Es que Laura es hija de puta Lo que ha hecho animales y en fin Esto para mí se parece a un Pokémon Y de hecho, no te sabría decir el nombre Pero yo creo que... Una foca ¿En serio? Pues no Era con las manitas y todo Una rodilla Un dinosaurio Un dinosaurio Me parece que era dinosaurio, eh Perdona, pues era un Rex con las manitas así El Rex no tiene las manitas así ¿Y la cabeza? ¿Cómo las tiene? ¿Así? No, la tiene súper pequeña Pero la cabeza es así No es para arriba Dos Qué calor ¿Lo tenéis? Tres Dos Va Uno Ya ¡Oh Dios! Voy a ver cómo lo hace en un segundo, tío Y ya está Avisante, chico Qué fácil, joder Presenta No, aquí presento mi... Hola, es más perfecto e imposible Bueno, todos sabréis lo que es Pero voy a dejar al jurado que valore por sí mismo ¡Uy, otro dinosaurio tenemos! Otro Pokémon Plaster and Child Este es de la... Mira, aquí se ve perfecto Aquí se ve totalmente bueno Hola Es que tú dices que está muy claro, pero... Es que tengo dos opciones Perdona Vale, vale, vale Tortuga ¿Eh? ¿Eh? Es una araña Hombre Por favor Joshua, mira la pantalla No lo contaba por ningún lado Y tu segunda opción era Estrella de mar Sí, y me he vuelto loco para coger el negro Sí, y me he vuelto loco para coger el negro Perdona, maraña Halloween, gracias O sea, está perfecta Soy un jurado súper justo porque admito que el color era un punto, vamos, clave Sí, clave para decir a tortuga Eh, esperaros que ahora acertará esto, ¿vale? Eh, a ver... Pfff A mí, te juro que me parece un dinosaurio también Bueno, bueno, bueno Vale Una mantarraya de estas, ¿no? Pero, por este detalle de la pata que se ve aquí, voy a decir cocodrilo No A ver, es un lagarto Un lagarto Bueno, este jurado no se supone que es profesional Quiero decir... Quedan pocos colores, chicos Queda amarillo, azul, amarillo, rojo ¡Ya! Cinco Cuatro Tres Ni siquiera sé cómo es De un animal ¡Huelo! ¡Basta! ¿Qué? ¿Hola? Aquí... ¿Qué pasa? Aquí presento mi obra Que es muy obvio lo que es Es que yo soy yo el injusto Chicos A ver, mira en la pantalla Porque es mucho más fácil Mira Que ya se sabe lo que es Gracias Es el Pikachu Es el Pikachu Vamos a parecer un Pokémon de tierra Escúchame, que me paso Que no lo vas a adivinar Porque ni siquiera sé yo como él Como él se hace Ah, va... Joder, vale, vale Esto es la cabeza, ¿verdad? La escultura habla por sí sola Venga, un elefante ¡Bien! No lo voy a adivinar, yo se da igual Me incontentes A ver, no, no, no Venga Es que ellos pretenden que adivinen ¿Qué es esto? Pero esto es Pikachu Creo que es un tigre ¡Oh! ¿Qué no? Es un koala ¿Eh? Es que la gente es zorra, tío Y encima el koala no tiene ni oreja de esas O sea, que flipa Bueno, es la última partida Si Fran gana, le damos empate Y tenemos que desempatar Si no gana, ya he ganado yo ¡Voy a mierda, tío! Nivel 5 5, no sé cuál es ¿Qué? Espérate, que no sé ni cómo es esto 3 Me da igual el color ya 2 Yo quiero... 1 Ya Toma No sé si hay de acuerdo Ay, que no sé cómo hacerlo 10 7 5 Ya Os presento mi escultura Oye, pues... Se parece un poco Es bonita aquí, se ve perfecto Yo lo veo muy claro Vale, 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 vale ¿Un águila? Tío, a ver, va, no No rebusques tanto Ah, vale ¿Un pájaro? Sí No Es que Laura también me no puede... Una gaviota Vale, creo, creo Creo no es imposible que quede, pero bueno Un cangrejo ¿Y las pinzas? Esto no Son patitas Muy finas ¿Qué es? ¡Una cucaracha! Hola, pero a lo más plano, tío Es que eso... Chico... Hacemos el desempate Venga, he ganado yo, pero crees que... Bueno, no, 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 ya estás a cabo No, vamos a hacer otra Si podemos coger cualquier plasterín, venga Pero esta ya es como un bonus track Un bonus 3 Espérate, espérate Tenemos 30 segundos ahora 1 Ya 10 ¿Estáis? 3 2 1 Pasa palabra, paro Esta es mi obra maestra, por favor Detalle importante ahí, su mirada Venga, hombre, que fácil, tío Que fácil, ¿no? Que bien lo he hecho Venga, va, uy Pues bien, obvio, la verdad Bueno, pues sí, juntito se va, juntito se sale mal Oye, pues es bonito, eh Mira qué, qué, conjunto Qué bien que hayamos hecho este bonus track porque ha quedado muy bien Hemos hecho el broche final, perfecto, ahora sí Vale, yo creo que esto Esto es un pulpo Sí Y esto es un Delfín Qué jurado más bueno soy, eh Yo creo que 30 segundos será la clave Sí Me da igual Me ha dado tiempo a hacer esto, la mirada penetrante Bueno Sí, he ganado yo, pero eso da igual Porque aquí Todos ganan Exactamente Espero que os haya gustado el challenge este tan original Que lo compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos Que le sigáis a ellos por sus redes sociales Que os suscribáis al canal de FrankCoin, que mola un montón también Gracias chicos, os quiero Un beso Un beso Uy